¿Cómo crear una actividad dentro de Brightspace? Vamos a ir a Evaluación, Actividades y vamos a dar clic en Nueva Asignación. Vamos a designar el nombre. Podemos poner las instrucciones sobre la actividad que deben realizar los alumnos y también podemos adjuntar algún archivo, grabar un audio o incluso grabar un video. Recuerden que no puede ser mayor a tres minutos. Después vamos a designar qué tipo de actividad es. Si es una actividad individual o es grupal. En caso de ser grupal, los equipos ya deben de ser, deben de estar creados dentro de Brightspace. En este caso lo voy a dejar individual. Después me pregunta Brightspace qué tipo de actividad es. Cuando yo le digo envío de archivos, quiere decir que el alumno me va a mandar, por ejemplo, un Word, un PowerPoint, un PDF, etc. Es decir, que me va a mandar archivos. Después tenemos envío de texto. A los alumnos no se les exige que para esta actividad envíen un archivo, sino a ellos les aparece un cuadro de texto como este y ellos ahí a lo mejor pueden poner alguna reflexión, opinión, etc. Después tenemos dos envíos que no necesariamente son actividades que se realizan dentro de la plataforma o que se entregan dentro de la plataforma. Tenemos uno que es envío de papel. Y aquí nos pregunta qué va a pasar cuando es un envío de papel. Estos envíos en papeles son, por ejemplo, si los alumnos me tienen que entregar alguna actividad hecha en la clase, me la entregan directamente en mano. Entonces, aquí pondríamos envío en papel y aquí manualmente por los estudiantes, es decir, que si el alumno ya me entregó a mí la tarea o esa actividad en papel, él nada más selecciona la opción de ya entregado. O bien, si es automáticamente la evaluación que se marque como si estuviera ya entregada, o en la fecha de vencimiento, es decir, en la fecha en donde ellos tendrían que entregar, ya que se marque como finalizada. Entonces, tenemos estas opciones. La recomendación es, en este caso, que sea automáticamente en la evaluación. Y después tenemos otra que es observada en persona, que es, por ejemplo, para hacer una exposición, alguna de en clase, o si, por ejemplo, están haciendo alguna práctica, ¿no? Podríamos tener esta opción. Estas dos opciones en realidad no son muy útiles para llevar el control preciso de las actividades que estamos realizando a lo largo de nuestra clase. En este caso voy a dejar la opción de envío de archivos. Entonces, después me dice cuántos archivos voy a permitir. Tenemos ilimitados o un solo archivo. El ilimitado sirve para dos cosas. Uno, por si los alumnos nos tienen que entregar, por ejemplo, un Word, un PowerPoint y un PDF. Ahí serían ilimitados porque la entrega es de más de un archivo. O ilimitado para estos trabajos que de repente es, los alumnos envían, ustedes corrigen, regresan, el alumno corrige, regresa. En estos trabajos de idas y venidas, de revisiones, para eso también nos sirve el ilimitado. O bien, podemos seleccionar un solo archivo. Es decir, solamente me puedes crear un Word o un PowerPoint o un PDF, por ejemplo. Entonces, aquí ustedes deciden. Yo en mi caso voy a dejar ilimitado. Y después, ¿qué va a pasar con estos archivos que envíen? Se conservan todos los envíos. Insisto, este sí es muy útil para aquellos trabajos en donde los profesores requieren guardar todas las versiones de las idas y venidas justamente de ese archivo. Entonces, le podemos decir que se conserven. O bien, que solamente se conserve el último. Es decir, la última versión del trabajo es la única que yo quiera tener. O bien, solamente te permito que me lo envíes una vez. No más. Después, Brightspace me pregunta si quiero colocar algún correo electrónico de notificaciones. Es decir, para que me diga, alumno 1 ya entregó, alumno 2 ya entregó, alumno 3 lo pueden poner. Después, vienen las categorías. Estas categorías se refieren a si yo quisiera tener todas las actividades de enero a la vista, que se acomodaran juntas, ¿no? Podría tener las tareas de enero, de febrero, tareas individuales, grupales. Es decir, esto solamente me sirve para organizar y ordenar. Después, evaluación y comentarios. Aquí, puntuación sobre 10, es decir, la calificación máxima. Y si ya tenemos configurado el centro de calificaciones, entonces aquí habría que seleccionar el elemento con el que va a ir relacionado. En caso de no tener el elemento creado, lo pueden hacer desde aquí, desde el nuevo elemento de calificación. La recomendación es que traten de tener ya todos sus elementos generados previamente. Entonces, aquí voy a poner elemento. Después, si tuviéramos alguna rúbrica con la cual evaluar, aquí sería el momento para seleccionarla y agregarla. Entonces, esta es la sección de propiedades. Me voy a ir a la sección de restricciones. Y aquí voy a quitar la palomita en oculto para usuarios. Y recuerden que tenemos Brightspace maneja tres fechas. Entonces, tenemos que seleccionar qué fechas. La fecha de encimiento, recuerden, es si yo les digo a mis alumnos que tienen... La entrega es el día 16 a las 17.11. Bueno, el alumno que entre a las 17.12, por ejemplo, a las 5.12, va a poder entregar. Pero Brightspace me va a avisar que el alumno entregó tarde. La fecha de inicio es a partir de cuándo el alumno puede comenzar a entregar la tarea. Y la fecha final, retomando el mismo ejemplo, es... Yo les dije a mis alumnos que tienen hasta el día 16 hasta las 5.11 para entregar. El alumno que entre 5.12, pues ya no va a poder entregar. Después vienen las condiciones de publicación y en caso de requerir que un alumno pueda entregar posterior o antes la tarea, le podemos dar permisos especiales. Y por último, nada más, le vamos a dar guardar y cerrar. Y entonces ya me queda el nombre de mi actividad. Y cuando vemos esta pequeña llavecita, quiere decir que ya está vinculado con el centro de calificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!